Hola que tal amigos de Radio Hit Musical, bueno pues nos encontramos en el Hotel NH porque estamos arrancando esta puesta en escena de Los Monólogos de la Vagina ¿Qué siente estar participando en esta obra que ha sido todo un éxito? Muy contenta de poder compartir escenario con la señora Manuela Torres, es la primera vez que lo hago Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de compartirlo con ella Y eso es una de las grandes oportunidades y de los grandes regalos que te deja esta puesta en escena Monólogos de la Vagina El poder compartir con gente que tu tal vez jamás, jamás te imaginaste Y un privilegio, una dicha, poder estar al lado de ella y escucharla cantar Claro y además estrenando nueva escenografía e iluminación Y ya somos más guapas ahora Si claro, por supuesto Nos ponemos ya de largo Si porque es más elegante, antes el vestuario era más cómodo Efectivamente, quisimos hacer un cambio Está musicalizada por una artista maravillosa, Mónica Reyes Y muy contentos, muy contentos con esta Me refiero a toda la producción, a todos los que participamos en esta puesta en escena Que es tan importante en Los Monólogos de la Vagina Contentos de poder tener todavía la aceptación del público Hemos tenido llenos, esta es nuestra tercera semana Y parece que también hoy va a ser una buena noche ¿De qué manera invitarías a toda la audiencia, jóvenes, hombres, mujeres ¿De qué manera invitarías para que vengan a ver Los Monólogos de la Vagina? Los Monólogos de la Vagina ha marcado un precedente dentro del teatro aquí en México Y es por algo, ojalá que ustedes descubran el porqué Monólogos de la Vagina todavía después de 10 años sigue vigente Porque tiene muchas cosas que decir La vagina tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar Y sobre todo para escuchar a la maravillosa voz de Manuela Torre ¿No sabes qué privilegio y qué placer escucharla cantar de la manera que lo está haciendo ahorita? Hay una anécdota, no recuerdo quién No sé quién le puso la mujer que nació para cantar Armando Manzanero Imagínate cuántas voces no han pasado por él Así es, por supuesto Cuántas voces no he escuchado Y le puso la mujer que nació para cantar Así es Y si tú me dices, es un plus Venir a escuchar a Manuela Torre Pararse al escenario Y cantarnos de una manera tan cercana Y tan íntima Y hablar Y interpretar Y además porque ya son Yo creo que ya son pocas las personas que cantan de la manera Con la calidad con la que canta Manuela Torre Yo creo que en México hay mucho talento A veces se nos olvida un poquito Y este, o lo olvidamos Tienes razón Lo olvidamos Y este, y te repito una de las grandes dichas Una de las grandes oportunidades Que te da esta obra Es poder compartir Y estoy feliz por poder compartir el escenario con ella Bueno pues, hacemos esta atenta invitación Para que vengan al Hotel NH Los esperamos aquí Para que vengan a ver Miércoles a las 8 de la noche Manuela Torre va a estar En esta puesta en escena 10 10 este 10 miércoles Y esta es nuestra tercera Hay tiempo pero no se confía Eso sí La mujer que nació para cantar En monólogos de la vagina Vámonos Muchísimas gracias, de verdad No al contrario Y de verdad Mándales un saludo A todos los radioescuchas Y a todas las personas Que ven Radio Hip Musical Eso es a través de internet Un saludo A todo lo que él dijo No me voy a meter No me voy a meter en jardines Vengan a ver Los monólogos de la vagina Vengan a escuchar A cantar A Manuela Torres Salagrán Manuela Torres Muchas gracias Gracias ¿Qué tal amigos? Pues estamos con Mónica La artista Que prácticamente Viste musicalmente Cada monólogo Y cada instante De lo que sucede En los monólogos La vagina Platícanos junto ¿Cómo te Mónica? Bueno Es una sensación Muy diferente Estar Mientras ella Platica El monólogo Estar Interpretando la música Es súper padre Porque Ahora sí Tiene un texto La música Y entonces Vamos a llevarla Con el texto ¿Qué sientes? ¿Qué sientes estar Participando en esta obra? Muy bien Porque cuando Hablan de cosas De la violación O de cosas tristes Ahora sí Se me pone más chinita La tienda Ahora sí Lo siento más Y cuando hablan De cosas tristes Pues busco algo feliz Algo alegre Así Y lo transmites A través de De la misma Conocer a las actrices Estar en el teatro Con las luces Que no se ve Que tiene Que las cuerdas Son diferentes Que bueno Yo soy Todas diferentes Pero Es muy fácil Oye Y son diez Son diez fechas Las que van a estar Participando Siempre va a estar Presente el arpa Y va a estar presente Mónica ¿No? Este Sí, ahorita sí Pero después Ya va a cambiar Y va a ser Ahora que vengan a ver La obra No se olviden también De voltear un poquito A su mano izquierda Y van a ver a Mónica Participando también En la obra De los monólogos De la vagina Ella tocando Su arpa No se la pierdan Vean esta puesta en escena De los monólogos De la vagina Porque estamos arrancando Con nueva escenografía Y además nueva iluminación Y además con una artista Excelente Una actriz excelente La señora Manuela Torres No falten Se van a llevar Momentos muy gratos Y van a aprender mucho De lo que es La vagina Entonces bueno Pues la cosa es que vengan Que vengan a ver monólogos Ya nos tenemos que ir Porque ya van a la hora de entrar No se preocupen Van a ver ahorita Este un poquito De lo que Lo que nos van a presentar Los despedimos Y por favor Despídete de tu audiencia De Radio Juntos y Cala Bueno De todos mis amigos Con todo mi amor Un abrazo muy fuerte Para todos ustedes Ustedes son el público Son los que han hecho A uno Los artistas Los actores Las actrices Y bueno pues Hasta que Dios me dé La salud Y la fortaleza De seguir adelante Estaré con ustedes Los amo de corazón De verdad Y mando muchos besitos Desde Hit Musical Libre 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 Como gaviota Es nuestro amor Libre 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 Gracias.